La Fiscalía General de la República, hablando de mis amigos, empezó un proceso penal contra la exfuncionaria Rosario Robles después de que el viernes fue absuelta. Fíjense, no dejan nada a estos güeyes por un juez y por el caso de la estafa maestra. Ya, güey, ya déjenla en paz, por favor. Hoy se demuestra después de... más de estos años que... tenía la razón de que... fue inocente. Siempre vi la cara y vi la injusticia en carne propia. Luego de tres años de proceso judicial por la llamada estafa maestra, Rosario Robles, ex titular de la sede Sol y la Sedatu, quedó libre de la acusación de ejercicio indebido de la función pública después de que el juez Omar Paredes resolvió que los argumentos que sustentaban el caso eran administrativos y no penales, como lo fincó la Fiscalía General de la República en 2019. En entrevista para Heraldo Media Group, la exfuncionaria en la administración de Enrique Peña Nieto, aseguró que pese al proceso, no se han logrado demostrar las afectaciones a las arcas de la nación cuando ella fungía como exsecretaria. Yo no estoy acusada de ningún desvío de recursos, esto es muy importante aclararlo. A mí nadie me imputó el haberme tomado un peso, sino de un ejercicio indebido del servicio público por supuestamente no evitar una afectación al erario público. En tanto, la Fiscalía General de la República inició un proceso penal contra Rosario Robles después de que este viernes fuera absuelta. La institución calificó la decisión como un acto de injusticia inaudito, ya que según los argumentos de la FGR, la exsecretaria de Cedesol generó un enorme daño patrimonial de recursos mientras estuvo al frente de dicha dependencia. Sin embargo, Robles insistió en que ella ganó el amparo, por lo que fue una decisión apegada a la Constitución, a la presunción de inocencia y al debido proceso. Lo que no me parece adecuado, pues es otra vez enquilar las instituciones de procuración de justicia en contra de los jueces, porque cuando no les gustan sus determinaciones, entonces les inician carpetas de investigación amagando, amenazando. Para Heraldo Media Group, Kenia Chávez.